Estamos con los señores Gonzalo y Tibisay, una pareja de 38 años de casado, que nos van a hablar un poquito del amor y la amistad. Hoy día del amor y la amistad. Señor Gonzalo, cuéntenos un poquito, para ustedes es prioritario el amor, la amistad. Cuéntenos también los dos cómo están haciendo para hoy, porque son habitantes de Caricuau, y cómo están haciendo para los detalles. Y eso que, principalmente, el amor es lo más importante, para mantener cualquier tipo de relación, cualquier tipo de relación de pareja, relación de amistad, inclusive la relación padre-hijo, nieto, amigo. El amor es lo más importante, y el amor ayuda mucho, inclusive, para en estos días que estamos viviendo tan difíciles, el amor nos ayuda a mantenerlos calmados, a mantenerlos unidos, a mantenerlos... ¿Y la amistad, señora Tibisay? Cuéntenos. Bueno, mira, tan sencillo es que, hoy en día, con esta situación tan difícil que estamos viviendo, debe prevalecer más que nunca la amistad. O sea, esa amiga, ese amigo que te da la mano, que te ayuda, que comparte contigo, es lo primero. O sea, si no, imagínate cómo haríamos, porque si hablamos en lo económico, esos detallitos, eso se acabó, pues ya eso no existe. Pero, mira, ahí vamos, ahí vamos. Para el pitazo, Griselda Acosta.